Hola que tal chicos, aquí estamos en un videito, como pueden ver vamos a hablar sobre las nuevas armas que se van a estar agregando en este juego Que bueno, básicamente ahorita en este momento les puedo estar mostrando una nueva arma que se va a estar agregando al juego No me acuerdo muy bien del nombre, pero básicamente ya va a traer lo que es una mira No vamos a necesitar de ponerle nada, básicamente aquí te voy a estar mostrando que es lo que le vamos a estar poniendo Básicamente es una arma que básicamente ya sabes cuál es, ya tienes una idea de qué es los beneficios que se va a estar traiendo Pero se le va a poder poner una mirilla, una bocacha, pero creo que no, lastimosamente no se le va a poder poner lo que es un silenciador Así que bueno, ventaja y desventaja, pero es que si va a romper culitos, no sé si lo vayan a meter en el mapa modo clásico o no Esta es la segunda arma que se te va a estar agregando que es una escopeta de mano, que es una escopeta recortada Normalmente como todos conocemos una escopeta, pero a diferencia de la escopeta de doble cañón que tenemos Esta va a reventar más porque es que su velocidad de disparo es un poquito más rápida de lo usual de las escopetas Está bien que estén metiendo más escopetas porque casi no tenemos, solo tenemos la espada de escopeta y la escopeta recortada Y esto viene de puta madre al juego chicos Aquí les puedo mostrar esta imagen de cómo es que se va a ver En el juego sinceramente no sé qué imagen vaya a tener, cómo es que se vaya a ver, pero es que está muy brutal Básicamente creo que esta sería la otra escopeta, que se van a estar agregando dos escopetas, dos o tres escopetas Creo, si no estoy mal, esta sería la segunda escopeta, escopeta carajo De lo que se va a estar agregando, la reconocemos mucho por ser algo similar a la que utiliza Arnold Schwarzenegger Además de estos trajes que se van a estar agregando que es este que parece que es como que traje de pavo real No sé, es un paquete casual del paquete casual lunar que dentro de poco creo que se va a estar liberando Para que puedas, no sé, canjearlo, no sé con qué lo vayas a poder canjear chicos, eso sí, lastimosamente no lo sé Pero vas a poder canjearlo por algunos premios, como puedes ver, sería el set de mujer Y bueno, vamos a ver también lo que es el set de hombre, que se llama Félix Ascendente Ok, vamos a ver el del hombre, que básicamente este casquito ya lo tenemos para comprar en la tienda de la Luqui Royale Pero los demás conjuntos de este set no los tenemos, como lo que es el chalequito, no lo tenemos chicos También lo que son los pantalones, que además lo que es la camisa está muy brutal A mí me gusta un cojón, de verdad, se ve muy genial Además de lo que son los pantalones, que puedes ver aquí, que son algo, no sé, algo de la era prehistórica Algo similar cuando utilizaban los rubis o creía de la magia Y además de los zapatitos que podemos ver aquí, que parecen zapatitos de mago, no sé, no sé Además chicos, como pueden ver, así se va a ver el set completo Y bueno, vamos a hablar de lo nuevo que se viene de la incubadora Ahora de los payasos, se va a estar quitando Y van a estar metiendo esto, que es proyecto contos negros, algo así No sé cómo se diga en español chicos, para los que sepan portugués Podrían decírmelo aquí en la caja de comentarios, cómo se llamaría Lo de este evento, que se va a añadir en el evento de incubación Pero básicamente sería de estos personajes que nosotros conocemos como lo que es el lobo Malobo, como tú lo conozcas, yo básicamente para decirlo con cariño le digo malobo Pero sería de lobo y la caperucita roja Que básicamente los trajes están muy brutales, de verdad Este sería uno de la maga glacial, que se ve, no sé, a mí me parece muy 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 bonito Lo que es el set, se ve muy brutal De verdad, maga glacial Hubiera sido bueno, hubiera estado muy chido que lo hubieran liberado para lo que fue el evento de navidad También, pero bueno Pero nada, que no te estén dando nada Pero es que el evento se va a venir muy 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 brutal Van a ser, además de solo de la brujita, te van a estar dando de lobo Así que esta incubación sí va a estar para que le metas muchos diamantes Vamos con el siguiente La siguiente skin Que sería básicamente esta Que vamos a ver ahorita Que sería la maga lunar Cheia O no sé cómo se diga chicos Pero es que se ve genial Además de los efectos que le agregaron Esos tipos brillitos Imagínate En un mapa de modo noche Cómo se miraría esta cosa De verdad Se veía muy brutal Estarías alumbrando como cual lucierna gana noche Sería muy 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 genial Y a mí me gusta un montón Así se vería de cerca lo que es la skin El gorrito me gusta demasiado Se ve muy genial el traje Aunque es simplemente el mismo Solo que con algunos detallitos diferentes El tipo de... O el color de ropa cambiado Pero es que lo que vale Es el diseño que le dan a la skin Chicos Se ve muy 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 Pero muy 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 Genial Muy genial Vamos a ir con la siguiente skin Que bueno Sería esta Vamos a quitarla Porque quiero mostrarles la otra Que sería esta La maga blanca Esto Este paso garena A mí me gusta un montón la maga blanca No sé Pero la siguiente también está Muy muy genial Como puedes ver Tiene algo tipo Como tipo galaxia En la gorrita Y a mí me gusta mucho ese efecto Tanto como cuando yo dibujo Verlo en un juego Me apasiona De verdad Me apasiona Y me dan ganas de ir a la incubadora Y ir a querer canjearla Comprarla Agarrarla Tenerla En mi set de ropa Para mis Para mis waifus En el juego Es que se ve muy genial Se ve demasiado Se pasaron mucho En este diseño Es el mismo Pero es que de verdad Los estudios y el diseño que le han dado Están muy genial Así se vería de cerca Como pueden ver Tiene esos efectos de galaxia Además del pequeño pompón En la parte de atrás Que se mueve Que Eso Soy como gatito Y me gusta Verlo Mover Bueno chicos Vamos a ver el otro Que sería La maga glacial Que ya la vimos Vamos a ver Ahorita los lobos Vamos a hablar de los lobos Que es que los trajes de lobo Vienen muy 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 geniales Vienen a reventar Vienen a quebrarte El culito De verdad Maga de la luna Chinchenia Que ya la vimos Que te dije Que se vería como Luciernadita La maga blanca Volvemos a ver los diseños Bueno Vamos a hablar de los lobitos Que se viene el lobo antiguo Que parece un poquito A lobito De como tipo De la edad De los faraones Que se ve muy genial El diseño Además de que Puedes ver Que tiene algunas Algunas figuras Como del antiguo Egipto En todo el cuerpo Que se ve muy genial Para todos los que conozcan Algún poquito De la edad De los egipcios Se parece mucho a noobies Pero se ve muy genial Vamos con el siguiente lobito Vamos a ver unas cuantas vueltas Para que lo aprecien Y nos vamos con el siguiente lobito Vamos a poner Esta cosa que te da diamantes Ahorita Y después vamos a cambiar Al siguiente lobo Apreciando un poquito Porque es que se ve muy 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 genial Vamos a ver el siguiente lobito Que es este lobo alfa Que es el mismo lobo O el mismo traje de lobo Que tenemos Pero ya Modo alfa Modo macho Pachapeludo De todos monos Monos de trepucu Pero bueno Así se ve de cerca Es algo como tipo Lobo futurista Lobo Un lobo de Un tipo lobo cyborg ¿No? Yo algo así lo veo No sé ustedes chicos Pero yo así lo veo ¿No? Un tipo lobo cyborg Un lobo actualizado Con ya tecnología Viendo su face buruku Pero es que se ve muy genial Pero el siguiente Lobito Se pasaron en este Este lobo de batalla Que es algo similar A La edad de la De la era romana Cuando se enfrentaban Los Los gladiadores A sus leones chicos Toda la armadura Está muy 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 Genial muy bien hecha Muy bien fabricada Además de que Mira es que es el león León o lobo Que tiene en el hombro Se ve muy muy genial Está como que tallado Está como que tallado De oro Además del pelo Que tiene o pelo No sé que lo que sea La parte de atrás Que está brilloso Como oro Es que todo Todo está genial Los skins Están brutales Yo quiero conseguirme Una de estas skins Pero bueno No se te va a Le tomar una description Ahí al video No sé Pero ya estoy Ya estoy Ya estoy Hapeado Porque de que salgan Estas cosas ya Como les digo Básicamente Estas son las skins Que se van a estar viniendo Pero ahora si Nos vamos con el trailer Del nuevo pase elite Que viene Vamos ya A verlos chicos Es que las skins Están brutales 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 ¿Para qué se el culo Alguien ahí ya? ¿Vale? No Es que esto se parece Para los que hayan visto Atman and the Wax Van a Saber que es lo que Esa skin De la mujer Es que se parece demasiado Que fuera de color blanco Explotaría Carenta Que se ve muy genial Además de la skin De este vato Es que es esta palaca Que tiene la masca Se ve brutal Si me trae Yo quiero esa maldita skin Ya mañana me consigo El pase elite Grab un video Donde yo me estoy comprando El pase elite Y Hago bien Pero es que se ve Muy genial El trailer Se curraron El todo Se mataron En lo más profundo Del videojuego Este pase elite Para muchos Y para muchos Chicos Desde el set Sakura Del pase temporada Sakura Casi muchos Estaban inconformes A mi me están gustando Los pase elite Si no se ustedes chicos Pero es que el set Ahora el pase elite Sakura Dice que por cada malo Hasta este Galena Adiós chicos Espero que les haya encantado Regálenme un like No olvides suscribirte